Me gusta como te comportas conmigo Veo tus ojos y algo me dicen castigo En tu cuerpo baby estoy perdido Esta noche voy a ser más que tu amigo Baby muévete más a tu lado Quiero portarme mal, escaparnos Por la puerta de atrás de mi casa Tengo alcohol y hierba Es una noche fugaz pero si quieres Volvés a llamar, dime dónde Y cuando te voy a buscar Solo tú me haces a mí llegar Baby las ganas de tenerte son bastantes Me gusta mucho tu cabello y tu cuerpo Cuando te veo te siento muy distante Por eso esta oportunidad no la pierdo Y aunque te haga ya difícil para mí Así si robarte un beso Veinticuatro horas baby Te pienso a tu corazón Dame el acceso Imaginarte bien hot Solo estoy yo en una habitación Esperando baby En gran momento Sé que ella también llamó tu atención Me gusta como te comportas conmigo Me gusta como te comportas conmigo Veo tus ojos y algo me dicen castigo En tu cuerpo baby estoy perdido Esta noche voy a ser más que tu amigo Baby muévete más a tu lado Quiero portarme mal, escaparnos Por la puerta de atrás de mi casa Tengo alcohol y hierba Es una noche fugaz Pero si quieres volvés a llamar Dime dónde y cuándo te voy a buscar Solo tú me haces a mí llegar Nuestras miradas se están conectando Nadie en la disco sospecha de lo nuestro Pasa la noche y guardemos el secreto Por si después vamos a casa y te lo meto Después de las dos me beso y quiere que la toque Me bailó, me abrazó y quiere que la toque Ella siguió, nadie nos vio y quiere que la toque Bailando la provoque Y cuatro que la azote Después de las dos me beso y quiere que la toque Me bailó, me abrazó y quiere que la toque Ella siguió, nadie nos vio y quiere que la toque Bailando la provoque Qué rico ese culote Después de las dos me beso y quiere que la toque Juliana Astúa Ey, todo bien producciones Ella sí, yo, ella sí, yo, y quiere que la toque Hoy esto la provoque, encuentro que la surre Todas las dos me beso y quiere que la toque Me bailo, me abrazó y quiere que la toque Ella sí, yo, nadie nos vio y quiere que la toque Bailando la provoque, que rico es el culote Gracias por ver el video